¡Buenas tardes a Charly Sosa! ¡Buenas tardes a Charly Sosa! ¡Buenas tardes a Charly Sosa! ¿Viste que te presentó el doctor Alfredo de Charly? ¡Claro! ¿Vos que sos futbolero? ¿Te gusta Charly? Sí, sí, es picante. Es tranquilo. Es tranquilo, pero cuando dos por tres mete la mecha. Ah, mete lindas mechas. Mete lindas mechas. Bueno, ¿cómo andas, Charly? Bueno, bien, feliz. Feliz después de dos añitos y medio. Recién estaba haciendo un reel ahí en la puerta de la Universal. Y estando mirando 18 de julio, estoy como, no sé, como perro que va para la playa, que va mirando por la cabecita para todos lados. Yo estaba, o sea, feliz de estar en 18 de julio y saludando gente que me pedía fotos. Así que nada, contento de estar en el país de vuelta. ¿Y cómo lo ves a Montevideo después de tanto tiempo? Después de dos años y medio, ¿ha cambiado? A ver, nosotros capaz que nos habituamos, por ejemplo, yo qué sé, al túnel de Avenida Italia. Pero vos capaz que lo ves por primera vez. Yo por primera vez. Por eso te digo. Y cuando me fui, por ejemplo, lanté la arena, no estaba inaugurado. Exacto. Bien, bien, está bueno que siga avanzando el país. A mí me gusta que el país crezca, que se hagan obras. Lo que sí me quedé sorprendido con la obra del puerto ahí, que cuando me fui estaba arrancando y todavía no terminó. Y pasaban dos años y medio. Y faltan dos años y medio más. ¡Ah, por favor! Pero bueno, yo lo veo lindo. Siempre, digo, sobre todo uno cuando tiene un cariño tan especial como tengo yo por mi país. Sí. Este, volver después de dos años y medio es como que me abrazo a todo. Agarré hasta la vecina que no van con el edificio y la agarré a veces. La agarré hasta Chupone. Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Estoy feliz. Bien. Preguntarte primero que nada por el viaje, ¿no? Porque hace dos años y medio no está acá. Primero preguntarte por qué se dio el viaje. Y bueno, dentro del viaje viviste una pandemia, la pandemia y el reinicio. Sí. Y me agarré también unos insultos gravísimos porque cuando recién arrancó la pandemia, como yo veía la gravedad de lo que tenía en Estados Unidos y como allá la gente caía enferma, quise como hacer un video de advertencia para Uruguay. Onda, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, miren que después pasa esto, esto. Y me ligué 12 millones de insultos, imaginate, desde gente diciéndome que yo era, no sé, el diablo que quería ir en contra del catolicismo y cosas así, graves, como que yo era, no sé, poco menos que un asesino. ¿Pero por qué? ¿Qué dijiste? ¿Por qué lo interpretó mal la gente? Porque yo estaba advirtiendo lo que era la pandemia y los que no creían en la pandemia decían como que yo estaba a favor de todo esto que supuestamente era un circo y que no era real. Entonces, al principio fue muy difícil. ¿Estamos hablando de marzo del 2020? Marzo del 2020. Claro. ¿Qué pasa? Yo firmé un contrato en Estados Unidos con una productora americana y bueno, la cláusula número uno decía que yo me tenía que erradicar en Estados Unidos. Bueno, contra esa cláusula yo le puse otra y le dije que yo cada seis meses quería venir a Uruguay en junio y en diciembre porque yo no quería que la gente de Uruguay creyera que yo me iba a olvidar de aquí. Y a mí Uruguay me ha dado todo, sinceramente. Yo he vivido las cosas más increíbles habidas y por haber en Uruguay. Pero bueno, en marzo del 2020, yo a una semana de subirme al avión y irme para Ecuador, una gira de 11 shows, me llaman de Ecuador diciéndome que estaban tirando los fallecidos a la calle porque no tenían la capacidad de levantarlos. Entonces yo cuando veía la realidad de Estados Unidos, lo que me estaba pasando con esa primera gira de Ecuador, decidí hacer un video como advirtiendo lo que podía pasar porque acá en Uruguay se estaba viviendo como que eso no existía. Sí, sí, claro, sí. Y nada, realmente fue muy difícil al principio. De hecho, al comienzo acá era como una isla porque claro, todo el mundo era minado de gente muerta. Pero hasta pasaba en Argentina, Argentina ya estaba con casos a full. Y acá eran cinco casos por día. Después sí, después de un año explotó fuerte. Yo creo que tiene que ver mucho también con el trasiego de que Uruguay no es un país que reciba mucho tráfico aéreo en el sentido de gente que viene, hace escala en Uruguay, espera, porque los países, por ejemplo, en Ecuador pasa eso. O en Panamá pasó eso, en Chile, ¿viste? Países que tienen parates de donde vos haces el transbordo a otros aviones y que tenés que andar por adentro del aeropuerto y eso generaba muchísimo más. Pero bueno, lo de la pandemia fue complicado y me agarró allá en Estados Unidos los primeros ocho meses sin poder salir de Estados Unidos, porque no se podía, estaba la frontera cerrada. Después, cuando podía salir, no se podía entrar acá a Uruguay. Y así cuando quisimos acordarse fue yendo el tiempo. Incluso después, si venía a Uruguay, tenía que comerme una cuarentena grandísima cuando llegaba a Estados Unidos. Y nada, fue complicado, realmente fue difícil. La productora americana, lo que la vida, porque si le firmó un contrato... Y se quedó. Sí, en realidad, aunque te parezca mentira, yo tenía un miedo bárbaro. Porque ellos perfectamente podían haber rescindido el contrato o podían haberme dicho, bueno, campeón, andate para tu país y espera allá. Y después vemos y seguimos. Y en realidad, fueron unos señores. Me aguantaron allá, me mantuvieron el contrato. Cuando empezamos a ver que se iba... No terminó la pandemia, porque no ha terminado realmente. Realmente, cuando vimos que se iba a abrir los shows, todo, me rescindieron el contrato y me lo firmaron de vuelta. Por el período que no habíamos trabajado. Ah, eso lo contaste, el 31 de diciembre fue, ¿no? Sí, fue increíble. Que vos te querías morir porque no podías pasar el fin de año acá. Hay que contarlo porque la gente no sabe. Tuve que irme el 30 de diciembre y ellos me dicen, te tenés que ir el 30 de diciembre. Pero yo digo, pero dejame pasar el 31 en Uruguay, no seas malo. Y ese primer caso fue por el año que se demoraron los papeles. Ahí va. Hasta que me salió la visa de trabajo. Y nada, fueron unos fenómenos. Vos tenías que estar el 31 para firmar la rescisión. El 31 para firmar la rescisión y a partir del 1 de enero arrancar el nuevo contrato. Como si nada hubiese pasado. Como si nada hubiese pasado y durante el período que no se trabajó. Y lo mismo me vuelven a hacer con la pandemia. El período que no se trabajó durante la pandemia. Desde el último concierto que hicimos hasta el primero. El primero que arrancamos. Rescindió en el contrato y lo arrancaron de vuelta. Charlie, vos... ¿Crees que te tuviste que ir o te tuvo que haber pasado esto para que en Uruguay se te reconozca un poco más? Creo que... Que no sé si para que se me reconozca un poco más. Porque yo te decía hace un rato que en Uruguay me ha dado todo. He estado en todos los conciertos habidos por haber. Bueno, solamente me falta cantar en la entera arena. No reconocerte. Capaz que no es la palabra. Valorarte. Exacto. Creo que sí. Creo que sí porque en realidad el exterior te da ese puntapié de decir, guau, mirá cómo lo reconoce en este tipo. Yo subo todo a mis redes sociales porque a veces una cosa es que yo lo cuente y siempre está el escéptico. Te dice, anda. Hace un rato me pasó con un compañero ahí de un grupo del fútbol que dijo, ah, deja, mirá si Marc Anthony, mirá si Daddy Yankee, mirá si va a estar... Charlie Sosa Oficial. Entrá cualquiera a mis redes sociales, están los videos, están las fotos, está todo. Porque hoy por hoy tenés cómo demostrarle a la gente cómo te reciben en el exterior y cómo te valoran. O sea, yo sinceramente me tocó vivir ahora los Billboard primero en Miami y yo fui con un susto bárbaro y lo digo, ¿verdad? ¿Pero susto en qué sentido? Susto en el sentido de decir, ¿y este qué hace acá? De verdad, porque viste... ¿Zapo de otro pozo? Porque uno se... En el Uruguay, que a mí me da mucha bronca, siempre nos estamos minimizando. Siempre hablamos del paisito, siempre hablamos de que somos poquitos, siempre hablamos... Y a mí me da mucha bronca, porque en realidad este país es un país muy grande. Yo recién, aunque te parezca mentira, mirá lo que te voy a decir. Mirando la dirección de la radio en la puerta, en eso somos grandes. Yo en Estados Unidos a veces para encontrar una dirección no la encuentro, porque los números están salteados, porque el número no te lo ponen, porque lo ponen allá adentro, y ni te digo a otros países, que prefiero no nombrarlo porque capaz que se ofende a alguno. Uruguay es ordenado hasta en eso. Y tiene muchas cosas que nosotros, como estamos en la diaria acá, no nos damos cuenta, ¿me entendés? O sea, si vos ves lo que vale una carrera en Estados Unidos y acá vos tenés enseñanza pública, que a veces no la valoramos, Uruguay es avanzado. Facultad pública incluso, no solamente en enseñanza primaria. Exacto, vos en Estados Unidos si no garpás o si no te ganás una beca, estás en el orden. Salud. La salud carísima, pero carísima de verdad. O sea, entonces yo ahora que tengo la posibilidad de estar afuera, veo ese tipo de cosas, y a veces digo, cuando recién caí en los billboards, yo caí como un uruguayito, apretado, asustado, y en realidad los mismos colegas me decían, vos loco, vení para acá con nosotros, vamos a la conferencia de Daddy Yankee. Me traían y me colgaban los gafetes acá, VIP en la conferencia de Daddy Yankee que era para 150 personas. Sentado en primera fila delante del tipo, o sea, escuchando hablar a él de su historia. Entonces todo ese tipo de cosas te empiezan a hacer entender a vos el lugar que realmente tenés y cómo te valora el exterior. Capaz que hoy por hoy el Uruguay, o la gente que me sigue, o los que se están enterando, entran a mis redes sociales y entran a ver, yo qué sé, a Paquita la del barrio diciendo, Charlie Sosa, mijo, te adoro, un beso, la mayonesa. Y vos decís, wow, Rata de dos patas, la que canta Rata de dos patas, esa canción, esa señora, en México y en Estados Unidos, es una fenómena. Y a mí me mandó un saludo porque se enteró que yo estaba en los billboards. Y después la frutilla de la torta fue de haber ido a los Latin Grammy. Digo que ahí ya no entré tan asustado porque ahí entré de traje, ya, viste, ya saludaba, yo qué sé. Yo conocí en los billboards, conocí al papá de Balvin, a Osorio. Y lo primero que me dice Osorio es, tenemos que hablar con mi hijo para grabar la mayonesa, una nueva versión con Balvin, porque no sé yo, no sé cuánto. ¿Y ahí qué le dijiste? Y cuando quiera, maestro. O sea, yo soy una garrapata, me prendo de todos ellos, o sea. Claro, pero está bien. ¿El sábado vamos a hacer en el yate, en el crucero, una cosa? Sí, cómo no, aquí hay que estar. Claro. O sea, a las 10 abren, 9 y media estoy ahí. Obvio. O sea, y después, ya cuando lo vi en los Latin Grammy, maestro, maestro, ¿qué dice? Charlie. Y ya no era el cantante de la mayonesa como me presentaban al principio, ya era, eh, Charlie, vení para acá. O sea, ya como que ya teníamos otra confianza, viste. Esa experiencia mía ahí en Las Vegas fue maravillosa realmente. Antes de presentarte con la voz de Chandi, Elvichi Matías te había preguntado algo, porque capaz que la gente recién se cuelga con el programa. Repetíle la pregunta, ¿qué pasó con él? No, no, yo no le pregunté. Fue una afirmación. Yo le dije que él tiene el tema número uno de pop latino, pero por escándalo. Sí. Y él me retrucó. ¿Qué le retrucaste? Que Agadu sacó una comunicación que Mayonesa es la canción de la historia de la música uruguaya que más ha recaudado en la historia de la música uruguaya por derechos de autor, superando a la cumparsita que era el tema número uno. Hace poco estaba hablando con uno de los abogados de Agadu y estábamos en la charla que me decía, vos, tú viste en Costa Rica, tú viste allá, tú viste acá, estábamos hablando de todo un poco. Y me dice, vos todavía no te diste cuenta, ¿no? Y le digo, ¿de qué? Y me dice que cuando mañana no estés, cuando te toque partir, vas a seguir en la historia porque entraste en la historia de la música uruguaya como el cantante de la canción más exitosa, no de la música tropical ni del pop latino, ya ahora es de la historia de la música uruguaya. O sea, es la canción que nos representa en el mundo y es la canción que más ha generado en la historia. Bueno, superando a la cumparsita que era el tango histórico de nosotros. Y nada, para mí, yo todavía no caigo en esas cosas. Cuando se hace el resumen, por ejemplo, de Spotify, que se dice cuáles son las canciones que más suenan en el año, o sea, no sé cuánto hace que la más reproducida todos los años es Mayonesa. Pero te voy a contar algo, en Estados Unidos es la quinta canción latina más reproducida de la historia. Por eso te digo. Es increíble, increíble. Y tiene descargas escandalosas. Y aparte, ahora se popularizó de vuelta a través de TikTok, porque, bueno, ya atrás, bueno, no sé si vieron lo de Joan Baez, la activista americana, una señora esposa de Bob Dylan, fue pareja de Bob Dylan, en la cocina de su casa grabó un video con su nieta bailando mayonesa. Una señora que no habla español y que es una activista americana que canta canciones de protesta y coso, que en Estados Unidos es como un ícono de la música americana. Ella bailando mayonesa en la cocina de su casa. O sea, cosas que no podés entenderla. Que vos decís, ¿cómo pasa esto con esta canción? Antes de seguir, ¿vos cómo llegás al grupo de chocolate? Yo estaba en un grupo que se llamaba NG La Banda. Ah, sí. El grupo de chocolate tiene una ruptura. Jorge Peluca Gabriel, ya fallecido, se va a armar un grupo que se llamaba Comodines, que lo ha armado con el Pinocho Sosa. Con Pinocho Sosa. Y quedó ese lugar, quedó en el lugar de dos cantantes. Y Pepe Troiteiro, que tenía un programa en la 42, vino a mi casa a buscarme y me dice, tengo la oportunidad de tu vida, venite para el chocolate. Obviamente era mucho mejor sueldo y me dijeron, te van a poner como líder de la banda porque tenés que estar al frente del grupo, se fue el peluca y necesitan una persona como vos que aparte de que te subí y cantás, siempre estás con tus locuras e inventando cosas. Y bueno, me acuerdo, lo primero que hice, grabé la canción Loreley. ¡Ay, la Lore, ay, la Lore mala! Y le hice en aquel momento al manager armar como 60, 70 CD y me recorrí todas las radios de Montevideo presentando yo la canción. ¿Mirá? Total. Sí, increíble. Mirá, y cuando llega Mayonesa. Ese es el, acá, ahí, digo, te eligen a vos, te dicen vos, se hace, ¿cómo se elige ese tema? O sea, nadie iba a imaginar en lo que iba a terminar, ¿no? Nadie, nadie, nadie. Porque te podría haber tocado a vos, ¿cómo le podría haber tocado a Alejandro? En realidad no. A ver, contame eso. Yo vengo llegando a la productora y me encuentro con Alejandro Jassa, que es uno de los compositores, Alejandro Jassa, Eduardo Britos, y me dice el Ale, Charlie, vení un segundito. ¿Y qué pasó, Ale? Tengo una canción, tenemos una canción con el Piji, como le decían a Eduardo Britos, tenemos una canción que es para vos, y la tenés que defender vos. Bueno, dale, vamos para el estudio. Y fuimos al estudio cuando me la mostraron. Yo no quería morir porque digo, ella me bate como haciendo mayonesa. O sea, ¿cómo vendo esto, me entendés? Y bueno, y ahí empezamos a trabajarla. En ese momento estaban de moda los Fatales, con la canción Con Madre y Con Padre. Estaban clavadísimos en el ángulo. Y qué monstruos. Yo siempre le digo al Fata, y lo reconozco en todos lados que voy, el que han escuchado varias notas, van a decir, pa, reiterativo lo que dice, pero es así, yo siempre digo que el Fata abrió la puerta y nosotros pasamos por esa puerta y seguimos de largo, pero la puerta la abrió él. Con ese cambio de meter plena con Candombe, fue un golazo, un golazo. Y nosotros fuimos más allá, plena, Candombe y Murga. Y Murga, claro. Y bueno, como yo había estado en la BSG en el año 94, me dice, vamos a grabar los coros nosotros, vamos a grabarlos nosotros los coros. Porque querían llamar a La Reina a la Teja, a Baraca a la Cana. Y le digo, vamos a probar nosotros a ver si nos quedan los coros de Murga. Y los grabamos y mataron. Y después nos preguntaban qué Murga había grabado. Y lo grabamos nosotros. En la BSG. Sí, increíble. Y nada, y ahí empecé a trabajar la canción, después se me ocurrieron los pregones. Yo no podía creer que al principio, y haciendo palmas y arriba y arriba es el coro que arranca y que dice y que dice. Eso en Europa, después de Mayonesa, el hit que vino después fue Lorna, con Papi Chulo, Papi, Papi, Papi Chulo. Y cuando iban a presentar la canción de Lorna, metían el pique de Mayonesa al principio. Y ahí largaban después de la canción de Lorna. Los DJ usaban ese pique constantemente. Es como que te preparaba el tema. Exactamente. Y por ejemplo, en Bariloche, que iban todas las quinceañeras en ese momento, ponían ese pique como diez veces en la noche previo a alargar la canción de Mayonesa. Charly, yo te quiero preguntar, ¿y en qué momento te diste cuenta que con Mayonesa le colgaban en el ángulo? Porque vos, me imagino, tirás un tema y lo tirás y ves y ves y pica. Mirá, me pasaron dos cosas puntuales. La primera, concierto en ese momento aquí en Uruguay, no pasaba música tropical. No te pasaba. No podías ni pasar por la puerta. Concierto, ponen el puesto número uno a Mayonesa. Ahí es donde me di cuenta, aquí dentro de Uruguay. En la época de Britney Spears, Cristina Aguilera, los Backstreet Boys. Yo me acuerdo. Claro, claro. Y Ricky Martin en su mejor momento. Claro. Shakira en su mejor momento. O sea, todos estos monstruos. Ese fue como el primer destello de decir, acá hay algo raro. Y después el segundo destello, porque hubieron tres fuertes, en realidad. El segundo fue cuando un día iba andando en bicicleta rumbo a mi casa y me llama el manager de nosotros y me dice, ¿Dónde está? Andando en bicicleta. Andate para tu casa, aprontá la maleta, que hoy de noche estamos en Showmatch en Argentina. Showmatch en ese momento lo veían 8 millones de personas por noche. Sí, sí. Era monstruoso. 40 puntos de rating. Era monstruoso. Además, la anécdota es que fuimos a Showmatch, de la manera que nos recibieron, como nos trataron, la producción. Un camerino con champán, sushi, sándwich. O sea, nosotros estábamos diciendo, oh, esto es un sueño. Y hacía 12 horas vos estabas andando en bicicleta. Andando en bicicleta, de la productora a mi casa, porrame el hombre. La verdad te lo digo, no me da vergüenza decirlo. No, las cosas como son. Y cuando salimos del programa Tinelli, no paraba de sonar el teléfono, porque en ese momento se reproducía en Bolivia, en Chile, acá. Era monstruoso. Bueno, cuando llegamos acá, los shows de nosotros tenían 500 personas afuera. En Fabric, que estaba ahí, rompieron los vidrios, las chiquilinas, empujando así para entrar porque no había más entradas. Rompieron los vidrios a la entrada de Fabric. Era una locura. Y el tercer paso, que ahí fue donde me di cuenta que realmente ya... Fue cuando... ¿Qué pasa? En ese momento no había redes sociales, no había plataformas digitales, no existía YouTube. Lo único que había a nivel mundial era MTV Latino. Claro. MTV Latino le vino a pedir a Uruguay, al grupo Chocolate, que hiciera un videoclip, porque era la canción más votada y no tenía videoclip. Entonces nosotros grabamos el videoclip un año y pico después. Y es verdad que no lo sacaron ese día. Exacto. Y lo más importante y lo más increíble, que debuta primero en MTV a nivel mundial por tres meses y medio. Por arriba de los Bastriboy, por arriba de Shakira, por arriba Marc Anthony, por arriba... O sea, y lo más maravilloso. Porque en realidad capaz que el video podía haber hecho cualquier cosa, que igual iba a estar primero, ¿no? Porque funcionaba la canción. Podrías estar vos cantando en el micrófono, con una pared blanca atrás, que era lo mismo. Sí, funcionaba la canción. Y realmente fue una producción increíble, que tampoco para ese momento no había mucho precedente. Se grabó en la discoteca Black, con la productora Indias, y fueron tres días de filmación. O sea, algo que... Impensado. Para Uruguay, para ese momento, y para la música tropical. Y en ese momento también firmamos contratos de exclusividad con Televisa y Fonovisa para México. Y se lanza en el mismo momento para todo México y explotó en México de una manera increíble. Chocolate se quiebra en un momento. Sí. Pasan a ser mayonesa. Exacto. El nombre del tema forma... ¿Quién lideraba esa? ¿Quién era...? O sea, ¿lo lideraban entre ustedes? ¿Cómo se da ese quiebre? Nosotros tuvimos discrepancias con nuestro manager, discrepancias económicas, todo el mundo lo sabe, porque en ese momento fue una bomba. Yo nunca me había visto en el diario El País, por ejemplo, en la tapa. Y salió la noticia así, se derritió el chocolate, no me acuerdo qué decía, o se cortó la mayonesa, una cosa así. Y nada, hablamos con los chicos, no era nuestra idea irnos del grupo, y no era nuestra idea armar tampoco el grupo mayonesa, nunca estuvo pensado. ¿Ustedes descubrieron que hubo alguna estafa? ¿O le estaban pasando... ¿O no estaban cobrando lo que realmente tenían que cobrar? Exactamente. Nosotros teníamos discrepancia porque... Yo siempre doy el mismo ejemplo. El almacén se transformó, no en un supermercado, en una cadena de supermercados, pero seguíamos cobrando como los del almacén. Entonces vino ahí la discrepancia. Lo que nosotros teníamos pactado, siempre se nos pagó. Pero siempre se nos pagó lo mismo. Yo vi hace poco una entrevista a Fabián Silva, que le hicieron... No recuerdo el lugar, el nombre fue en YouTube, no recuerdo si no lo digo, pero no lo recuerdo, que creo que está en su casa y eso, y dice que tenían como un pactado. Pero... Aparte dice cifras, creo que eran 400, no me acuerdo, vamos a suponer mil pesos, pero claro, después empezó a crecer la industria, empezaron a cobrar muchísimo más, y ustedes seguían cobrando esos mil pesos. Exacto. Esa es la realidad. Cuando ellos multiplicaban por 100 mil. A mí me pasó de enterarme... ¿Qué pasó cuando...? Yo siempre era el que hablaba más en el grupo, y el hecho de ser el cantante de la canción Mayonesa me llevaba a que la prensa me venía a hacer preguntas a mí. Pero también pasó que los empresarios venían a hablar conmigo. Entonces me decían, Charlie, mirá que ya entregamos tanta plata, que era... Charlie, mirá que falta tanta plata. Y yo decía, ¿cómo tanta plata? ¿Y por qué esa plata? No, porque eso es lo que cobra el grupo. Y ahí fue donde vinieron las discrepancias. Después nos fuimos del grupo y decidimos armar en cooperativa, en calidad cooperativa, cada uno tenía una función dentro del grupo. Inclusive los músicos, no solamente los cantantes. Sí, sí. Nico Marrero que vino, era el director musical y compositor, y armamos un bandón y salimos con una banda de nueve músicos en vivo. Nosotros arrancábamos tocando The Led Zeppelin, hacíamos soda estéreo al principio y después enganchábamos con nuestras canciones. Porque era una banda que trajimos gente del rock, trajimos al cubano que tocaba la viola, que era una bestia, Pablito que tocaba el bajo. O sea, trajimos gente del rock y gente de la tropical. Hicimos una fusión que fue monstruosa y la banda se sonaba a todo. Y nada... Pero duró poco. O relativamente poco. Y cuatro, tres años y medio. Yo en el 2006 decido dar un paso al costado, hablé con los chicos, le digo, miren, chicos, me la voy a jugar. Porque increíblemente cuando fui para el grupo Mayonesa, grabo Agachadita y Agachadita se convirtió también en un golazo. Después grabé Chica TV. Chica TV en Chile era la cortina del Morandé y Compañía, que era un programa a la altura de Tinelli, pero en Chile. Y nada, me sentía preparado como para decir, bueno... Me largo solo. Me largo solo. Y después los chicos creo que siguieron, no sé si llegaron un año más. Y también cada uno arrancó, Fabián se tiró también de solista. Y nada, y después el pop latino se desgastó y nada, había que seguir. ¿Y ahora por dónde va? Esa es la pregunta, Charlie. Porque vos decís, se empieza a desgastar el pop latino. Y ahora, pleno 2022. Mirá, yo acabo de lanzar una canción que se llama Se Altera. Es una producción que teníamos pronta para el año 2020, pero la tuvimos que largar ahora. Porque la productora americana me decía que no tenía sentido largar una canción en plena pandemia cuando después no podíamos girar con esa canción a hacer conciertos. Entonces me decían, ¿para qué vamos a gastar? ¿Para qué vamos a...? Sí, nos mantienen las redes sociales, nos mantienen las plataformas digitales, pero no nos da conciertos. Y lo que nosotros vivimos es más que nada el show. Y nada, lanzamos ahora, ya lleva 300.000 reproducciones. Los otros días estaba cuarta en tendencia en Alemania. Esas cosas increíbles. Está sonando. Está sonando. Sí, cosas increíbles que yo me guardé la captura de pantalla que mandó YouTube porque no lo podía creer. En Alemania, cuarta la canción. O sea, en tendencia. ¿En Alemania, cuarta? Sí, increíble. Y seguir creciendo. Ahí está. ¿Es esa? Esa misma. Se grabó en Miami. Yo me sentí que estaba en una película porque se grabó en uno de los puentes que grabaron Rápido y Furioso. Ay, no te puedo creer. Sí, en otra parte que se grababa Vision Miami. Vision Miami. Sí. O sea, que lo parió, ¿no? Ve ahí, mirá. Cosas que yo no... Bueno, esa parte no se puede ver. Bueno, no es necesario. Esas son las partes que hay que mostrar allá porque allá se usa. Acá no. Perdón, pero en realidad le voy a contar a la gente porque... Cuéntale a la gente que no nos está viendo y nos está escuchando por la radio. ¿Qué está viendo la gente? Se veía la cola de una señora. Qué fuerte. Una señorita. Cucharita. Lo que pasa es que la historia de la canción que habla de una mujer empoderada, que es la mujer del día de hoy, que no tiene un tóxico que la espere y que puede bailar hasta el amanecer. Entonces muestra a la mujer tal cual como se quiere mostrar. O sea, si quiere andar en malla, en malla, en bikini, en bikini. Habla totalmente de eso la canción y aunque te parezca mentira en Miami, gracias a Dios, gustó muchísimo y bueno, está ahí funcionando de a poquito y vamos con lo nuevo. Y lo que te quería decir era que parte de la canción es también seguir creciendo. O sea, ¿qué es el día de hoy? Crecer. Ahí fusioné plena con urbano y candombe. Y para allá el candombe no lo conocen. Es algo nuevo. Y les encantó cómo suenan los tambores con la plena urbana. Porque bueno, me decían en la productora, Charlie, hay que seguir creciendo. Y la gente va avanzando en los sonidos que escucha de otros artistas. No te podés quedar en el tiempo. Pero vos decís, por ejemplo, va creciendo y hay que ir como fusionando y cambiando. Pero creo que hay un furor, capaz que no, y yo estoy errado, ¿no hay un furor por juntarse dos, por ejemplo, dos artistas que han tenido, por ejemplo, grandes éxitos y hacer uno? Sí. Macarena. Sí, sí. Ahí va. Digo, si se está creciendo, se está avanzando y hay música nueva, ¿por qué están funcionando cosas que pasaron en los 90 y se están juntando para hacer nuevas versiones que están rompiendo todo? ¿Por qué crees eso? Lo que pasa es que no te olvides que esas canciones, Macarena, Mayonesa, La Lambada, no llegaron a saturar cómo te saturó despacito, porque no había esta globalización mundial que hay al día de hoy. Entonces las productoras dijeron, escuchame, vamos a agarrar el baúl de los recuerdos, vamos a hacerlo facturar al día de hoy. ¿Cuál es la mejor manera? Agarrar a los artistas del momento, hacer un nuevo arreglo musical y juntarlos. Y juntarlos. Por eso, por ejemplo, Gente de Zona grabó con los del Río, Más Macarena se llama, Más Macarena está registrado así. Y eso también ha hecho, a través de las redes sociales, que TikTok empiece a buscar todas las coreografías que hacíamos en estas canciones y se han viralizado de una manera increíble. Te estoy hablando con millones y millones de reproducciones. Entonces, claro, como que eso se ha traído al momento y en mi caso juega sumamente a favor. Yo creo que la disquera o la productora de Estados Unidos no me hubiese firmado si no hubiese pasado esto. O sea, no hubiese, no creo que hubiesen dicho, a ver, vamos a buscar al cantante original de La Mayonisa y la Gachadita, Uruguay, a ver cómo se llama, a ver quién es. Creo que eso no hubiese pasado. Obviamente, sí pasa porque a la industria también le sirve. Preguntarte qué tal la vida en Miami. Allá que estás, cómo la llevas. O sea, se extrañan un montón de cosas. Comparámelo con Montevideo. No, es totalmente distinto. Es totalmente distinto porque es una mega ciudad también, ¿no? Y Estados Unidos es monstruoso. Miami es una ciudad que desde que llegué el día que más frío tuve fueron 15 grados. De ahí para arriba siempre. Después es como digo yo, tengo todas las nacionalidades en una. Miami tiene esa particularidad que yo de repente tengo. hoy un casamiento ecuatoriano, mañana tengo un cumpleaños de 15 peruano, al otro día tengo una fiesta a uruguayos, al otro día tengo una fiesta a argentinos. Son muchos lo que pasa. Y Miami es el lugar que el 90% de la gente habla español. Es latino, claro. Entonces, y ahora tengo la suerte de que los cubanos me adoptaron. O sea, más allá de que conocían mayonesa, les he caído, no sé si en gracia o qué, y me llevan a todos los eventos de cubanos y ahí los cubanos mandan en Miami. Mandan. Ellos mandan. Sí. Sí. Si ellos te hacen así, con el dedito para abajo, te hacen el horno. ¿Verdad? Y si te levantan el pulgar para arriba, vas a estar laburando a la par de ellos. ¿Qué pareo? Y me han invitado desde la calle 8, que es el festival de la calle 8, que mueve 3 millones y medio de personas. Son 7 tarimas. O sea, y van todos los mejores artistas del momento y a mí me dieron la tarima Centroamérica para cerrar y fue maravilloso. Increíble. Y nada, me tratan como uno más, sinceramente. ¿Hace 5 años vos pensaste que te iba a tocar todo esto? No, no. Yo nunca paré de viajar. Eso es algo que a veces la gente dice ¡Ah, pero qué bueno que estás viajando ahora! Yo desde que salí del 2006 como solista nunca paré de viajar. Siempre fui a Bolivia, siempre fui a Perú, siempre fui a Chile, porque allá tengo muchas canciones que funcionan, no solamente Mayonesa. En Chile, por ejemplo, Mayonesa, Agachadita, Chica de TV, Nada, Ando. Hay un montón de canciones, había un programa que se llamaba Mecano, que popularizó todas estas canciones y metían un staff bailando y hacían todas las coreografías. Después, por ejemplo, Costa Rica pasó lo mismo, con otro programa que había. Entonces, tenés varios hits. O sea, no tenés solamente Mayonesa. Agachadita, por ejemplo, en Chile, está a la par de Mayonesa. Pero a la par, así, explota de la misma manera. Entonces, claro, nunca paré de viajar. Lo que creo que ahora voy con otro tipo de reconocimiento. Yo antes caí al aeropuerto y de repente me iban a abocar 10, 15 chiquilinas, ¿viste? Que te sacaba fotos y un medio de prensa. Al día de hoy yo llego a esos países y hay 15, 20 medios de prensa esperándome. Pero por el vínculo de la discográfica. Y porque en realidad también uno ha crecido y creo que la prensa del exterior me da un valor que de repente antes no me lo daba. O sea, antes era simplemente el cantante de una canción conocida o famosa. Y creo que ahora con la sucesión de ir muchas veces cuando vieron los shows también, ¿viste? Y yo todavía sigo cayendo como, oh, pa, ¿cómo estás? Claro. Toda chiquadita. Tenés que créétela un poco más también, capaz. Sí, yo creo que el día que... En el buen sentido, no lo digo mal. Claro, en realidad yo soy así. A mí me gusta ser humilde y a veces los managers me rezongan porque me dicen tenés que cambiar un poco, tenés que ser más... Y a mí no me gusta. A mí no me gusta bajarme del escenario como me pasó una vez en Estados Unidos que me la escapé a los dos guardias de seguridad y me fui a sacar fotos con la gente. Y vino uno de los managers y el encargado de la guardia de seguridad y me dijo de todo. O sea, que eso no era así, que los artistas no son así. Y le digo, bueno, los artistas no serán así. Y bueno, entonces yo no seré artista. Lo lamento. O sea, yo no puedo a una señora que está en una silla de rueda que me estaba pidiendo una foto ser tan ingrato bajarme del escenario e irme y no ir hasta donde está la señora y sacarme una foto. O sea, perdoname, pero no corre conmigo. Poneme un guardia, déjame sacar 10, 15 fotos y después me sacan y me llevan y queda como que ustedes me llevan. Pero no me hagan sentirme a mí como otros artistas que yo creo que se la creen demasiado y llega un momento que se endiosan y no quieren tener ni contacto con la prensa. Y la prensa para nosotros es todo. O sea, es el canal que tenemos nosotros de contar cosas, de difundir, de todo. Pero bueno, cada uno es como es. Yo sigo siendo como soy y estoy feliz así. Charly, ¿no extrañás un 4 de la mañana a Tropicolonia? ¡No! 20 minutos llegás a barrotar el jefe. Te voy a decir algo peor. Un club ganita 5. 7 de la mañana Ibiza. ¿No extrañás un 7 de la mañana Ibiza? ¡Fua! Pero caer de día Ibiza rondó. Yo llegaba a tocar en baile acá a Montevideo a las 8 de la mañana un domingo para un lunes. O sea, ¿y qué hace? Y salir de mañana, por ejemplo, de Ibiza, salir de Ibiza y veía a la gente en los ómnibus que iba a trabajar y yo los saludaba y me miraban con una cara diciendo, tu madre. Cuando te toca domingo para el lunes 7 de la mañana que te levantás a las 5, te compras un bizcocho. Y después te ha costado dormir y... Te compras un bizcocho. Y sí. Y sí. Y sí. A veces dormía hasta las 5 o 6 de la tarde. No, porque capaz que en el último show terminabas a las 3 y tenías que caer a las 6 en otro. Sí, sí. Muchas veces te pasaba que tenías esos baches también. Claro. Y en realidad, aunque te parezca mentira, extraño el público de Uruguay. El público de Uruguay conmigo es increíble. Me pasó ahora con estos shows que he hecho estas dos semanas. Yo les digo saltando y todo el mundo salta. Y yo les digo la mano arriba y todo el mundo con la mano arriba. Y yo les digo agite. Hay ciertos empresarios que tengo muchos años que los conozco y los otros días me decían, ya viniste a armar quilombo vos, ¿no? Ya viniste a armar relajo, ¿no? Porque yo, viste, los agito de tal manera. Yo disfruto los shows. Y a mí me gusta que la gente disfrute conmigo. Y yo salto con ellos y yo canto y yo grito y es como que siempre tengo esa devoción porque la gente diga, pá, loco, pagué la entrada para ver a este tipo y valió la pena. ¿Cuánto incidió tu ida en lo que se está viviendo en Uruguay en cuanto a la delincuencia? Porque has sufrido vos. Sí, también tuve. Como todos los uruguayos hemos sufrido, ¿no? Tuve cierto momento, creo que fue en el 2015, 2015, 2016, no me acuerdo si fue 2015, 2016, 2015 fue. Fue un año caótico, me robaron el trailer, me robaron los equipos que eran alquilados. Ahí donde te das cuenta también el tipo de clase que somos los uruguayos porque hice un evento solidario, fueron como 20 bandas y la gente me apoyó a full y pude comprarle los equipos que no... Yo podía haber hecho la plancha y haberme tirado para atrás y haberle dicho a quien se los alquilaba. Y, negro, los robaron. Si vos no tenés seguro, problema tuyo. Y en realidad me puse firme y armé un espectáculo en el Rentistas y le pude comprar las cajas a Leo que trabaja ahí en Canal 4 y se le caían las lágrimas a él cuando le llevé las cosas que le habían robado. También me robaron... Bueno, no importa. Vamos a dejarla por esa. Fue caótico. En realidad creo que le toca a todo el mundo. No creo que eso haya incidido. Sé que me fui con un sabor amargo de ese tipo de cosas que me pasaron porque creo que no me las merecía. Porque soy un laburante como cualquier otro y cuestan las cosas comprarlas. A veces se cree que uno gana millones de dólares acá en el Uruguay y no es así. Yo le digo que el músico uruguayo no gana millones de dólares en el Uruguay. Y a veces, viste, hasta incluso pasa que es por hacer una maldad que en realidad por lo que te roban. Porque a veces vos decís vos ¿para qué le sirve esto que me robaron si no lo van a poder vender? Porque tienen un número de serie, está registrado. Yo me acuerdo de haberlo pasado porque aparte donde dejaba los equipos yo vivía en el mismo pasillo que ya lo hemos hablado. Digo, el trailer tenía tu cara. Hacía Charlie Sosa. Tenía una foto, una cosa así, un logo gigante, todo. Y lo fondearon porque desapareció. Yo incluso ponía en ese momento se había puesto de moda Facebook recién y yo ponía en todos lados. Chicos, no quiero que me lo devuelvan, se los vuelvo a comprar pero lo necesito para trabajar. Pero nunca apareció. Nunca apareció. Nunca apareció. La verdad, no sé si lo habrán pintado de otro color, si lo habrán transformado, qué habrá pasado. Pero este, nada, son de esas cosas difíciles que tenés que atravesar y que muchas veces te hacen que, bueno, que te pongan malas pilas para salir para adelante de vuelta. Y esas cosas son, te calientan un cacho para decir, vos, ¿para qué me voy a quedar acá? Yo qué sé. A eso me refería con el digo, ¿cuánto incidió en irte? No, no, yo en realidad, si te digo lo que incidió en irme me vas a decir, pa, lo estás diciendo para quedar bien. Y no es así. Yo me fui de Uruguay y acepté este contrato porque en el exterior tengo 250 escalones para subir. Y realmente, creo que puedo no subir los 250 pero creo que puedo subir un par de escalones más y aunque te parezca mentira lo hice como uruguayo. Porque yo quiero que Uruguay, yo soy muy fanático del Uruguay. O sea, en el fútbol, en todo, en todo lo que hay. Y siempre me caliento cuando hablamos en diminutivo del Uruguay y siempre nos minimizamos. Entonces, cuando me vino la propuesta dije... ¿El paisito? Siempre estamos con el paisito y siempre desmerecemos a Dresler y siempre desmerecemos a Natalia Oreiro y hasta hablamos mal de Suárez y son tipos que son uruguayos y te puede gustar o no pero reconoce lo que han logrado. Sin duda. Y son uruguayos y cuando los presentan en el exterior somos orgullosos de decir que somos uruguayos. Y no sabés lo que yo he sentido en el Uruguay por ser uruguayo. De cómo me tratan, cómo hablan del Uruguay, cómo hablan del Uruguay, cómo reconocen Uruguay como un gran país. Y siempre dicen ¿Por qué ustedes los uruguayos dicen paisito? ¿Por qué ustedes siempre se... Están con esas cosas así, que se achican? Digo, no digo que nos agrandemos y que seamos pedantes o que seamos soberbios o que seamos agrandados. Digo que le demos el valor que tiene nuestro país. Otra actitud. Otra actitud. Vos, loco, yo vivo en Uruguay. Es un país grande. Sí, de dimensiones pequeñas. Costa Rica es un país que tiene la mitad de territorio que nosotros. ¿Está? Y tiene casi 6 millones de habitantes. ¿Y vos escuchás a los ticos? Y vamos arriba a Costa Rica y Costa Rica y Costa Rica. O sea, y no te dicen mi paisitito porque es más chico que Uruguay. ¿Me entendés? O sea, te dicen vos, nuestro país y vamos arriba a los ticos. O sea, el uruguayo se pone fanático cuando juega la selección pero a veces cuando ve de un uruguayo que tiene un poquito de trascendencia o que tiene trayectoria en el exterior no se alegra por ese uruguayo o no le da la magnitud. No digo que seamos todos que no se malinterprete. Claro. Pero creo que es algo que entre todos debemos cambiarlo de una buena vez. No extrañás la etapa de carnaval en Momozapie. Pa, sí. Sufro. ¿Viste que se retiró Horacio? Sí, sí, sufro, sufro. Sufro viendo carnaval. De verdad te lo digo. Me siento adelante lo veo siempre que puedo esté en el país que esté busco cómo conectarme y veo pero veo todo o sea soy un amante del carnaval ¿Ves Lugolos? Sí, sí, a veces veo Lugolos sí, porque aparte en Lugolos también hay algunos colegas que cantan a veces desde la música tropical y digo ah, mirá, está aquí el entalado y aunque te parezca mentira ahí tenés un ejemplo de lo que estábamos hablando recién el carnaval en el exterior es sumamente valorado del Uruguay y todo el mundo te habla del carnaval más largo del mundo en el exterior ¿Pero son conscientes de lo que pasa acá o no? Sí, porque ahora hay mucha gente que hasta incluso viene a ver los espectáculos acá un gringo me dijo un yankee me dijo es digno de un espectáculo de Broadway y el tipo no podía creer que ese tipo de espectáculo nosotros los armábamos para un mes de trabajo y otra cosa que te agrego no me acuerdo con quién no sé si te acordás pero yo no recuerdo con quién cómo puede ser que esos mismos artistas que son cantantes de la hostia actores de la puta madre sí termina y al otro día están a las 8 de la mañana yendo en el bonde a laburar y muchos salen de los tablados y se enganchan en el taxi y siguen trabajando en el taxi no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo que fue que lo dijo te lo digo este señor americano un productor americano que tiene una academia de baile en Nueva York Sebastián Armada ahora me acordé ah Sebastián Armada y yo cuando le mostré algunos espectáculos dije mirá este soy yo acá canto mirá acá está mi solo en Momosapien por ejemplo y él veía el espectáculo y veía las capas y veía los cambios de vestuario y todo y me decía es un espectáculo de Broadway y yo le decía no pero es solo para un mes y como no giran durante todo el año con estos espectáculos en distintos teatros del país presentando estos shows y no no da el presupuesto y aparte los artistas no pueden arreglar para faltar a sus trabajos y el tipo no daba crédito no daba crédito y aparte no daba crédito de la creatividad me decía como pueden tener esa creatividad para armar esos mega espectáculos solo para un mes porque es desperdiciado porque vos terminate y que los directores no ganen plata la mayoría de las veces claro y era algo que le llamaba muchísimo la atención pero ahí tenés algo que vos decís vos como nosotros no valoramos los espectáculos los vestuarios las coreografías los cantantes o sea los bailarines que cada vez bailan mejor vos ves un espectáculo de parodista y decís wow y quedás así de cara y te lo digo que no tiene nada que envidiarle a otros espectáculos que he visto en el exterior nada de verdad te lo digo y esa polémica que se partidizó y está muy como muy político la murga sobre todo ¿qué te parece? ¿qué análisis haces vos? yo siempre digo lo mismo mirá a mí una vez me llamó un diario acá cuando en aquel momento el Frente Amplio estaba por ser por primera vez este gobierno y a mí me invitaron a cantar en el spot publicitario del Frente Amplio y yo le dije mirá yo no te voy a decir cuál es mi tendencia política pero te agradezco este no quiero que lo tomes a mal porque yo hago música y no hago política y yo en ese momento trabajaba para todos los partidos políticos o sea para los blancos los colorados el Frente el Independiente ¿trabajando por qué? ¿haciendo canciones? ¿o porque tus shows trabajaban todo? no, no, no yo trabajaba porque me contrataban para las campañas políticas pero yo le decía yo le explicaba que incluso después me llamó un diario y mi frase salió yo hago música no hago política este mucha gente también se enojó porque decía no, vos tenés que tener una bandera y vos tenés que decir de qué partido sos y no, no tengo la obligación de hacerlo o sea y si digo que soy de este se me van a enojar los otros 10 partidos que hay y yo en realidad trabajo para el Uruguay o sea yo no quería generar ese divisionismo y creo que todo este tipo de cosas generan divisionismo a la larga o a la corta yo he visto amigos de mucho tiempo en grupos de Whatsapp del fútbol pelearse por política y terminar yéndose los dos del grupo este por eso ahora en los grupos más o menos hemos ido tomando la idea de que no se habla de política este el fútbol también es otro causante de discusión pero creo que en la política la gente se fanatiza más porque la gente tiene una idea y se muere con esa idea y no la saca nadie de esa idea este y nada fue complicado y esto que vi en el en el carnaval yo decía po loco que siempre estamos peleando por eso te digo y como lo ves el carnaval está partidizado si claro hace muchos años pero te gusta no 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 me gusta a mi al menos no yo entiendo que está bueno decir lo que está mal entiendo que está buenísimo tener esa esa libertad de expresión pero también genera que de repente empieza esa esa rispidez de de discusión por qué por un lado y para el otro no por qué pero y por qué siempre también hablamos de lo malo por qué no hablamos de lo bueno todos los partidos también hacen cosas buenas y claro pero viste que el carnaval como que y sobre todo la murga es como la crítica al gobierno de turno por lo general la murga sobre todo vamos a hablar de la murga siempre como que eso no exacto pero siempre traté ya te digo mantenerme un perfil alejado y creo que genera divisionismo yo he visto hasta programas de televisión discutiendo al aire conductores con invitados con cosas y yo digo siempre caemos en esa de pelearnos en lugar de potenciarnos yo creo que no hay nada más lindo que sentarse con una persona que piense distinto que vos café por medio y y escuchame y yo te escucho y vos dame tu opinión y yo te doy la mía comparto ¿me entendés? porque tu verdad termina donde empieza la mía tal cual ¿me entendés? entonces no hay más nada más lindo que el diálogo pero el diálogo con respeto sin llegar a la falta de respeto sin llegar al insulto y sin llegar a que si no adoptás lo que yo te estoy diciendo ya no sos más mi amigo y ya no serví y ya sos esto y ya sos el otro ya sos el malo y está mal está mal porque yo tengo que aceptar lo que vos pensás también capaz que yo puedo estar equivocado yo que sé no que ahí sale sale la a ver como te puedo decir sale la verdad de la cosa porque te podés podés entender un montón de cosas que si vos te encerrás en una burbuja solamente pensás lo tuyo y te juntás con gente que piensa igual que vos exacto aparte te decía algo vas a venir una burbuja los grandes avances del ser humano y de todas las civilizaciones vinieron de unir ideas sí tal cual siempre vos dame tu idea yo pongo la mía y canalicemos una y hagamos una que sirva sí señor que vaya por el carril de los dos y que nos podamos dar la mano y digamos palo contra los dos potenciamos esto tal cual toda la vida fue así entonces cuando se genera divisionismo es donde yo siempre digo en la división triunfa el que está haciendo las cosas mal porque no tenés como derrocarlo y no tenés como cambiarlo y no tenés como hacerle nada porque siempre uno por un lado y uno por el otro va a ser menos que dos juntos siempre preguntarte porque también hace un tiempo no recuerdo bien te tocó te tocó vivir un hecho trágico en el derrumbe de un edificio y nosotros nos dimos cuenta porque medianamente tuviste que salir un poco un poco de comunicador sí, sí eso fue y bueno ya aprovechándote preguntarte cómo fue la situación que viviste en ese momento mirá yo estaba yo ese día me había acostado dormir temprano lo de nunca día y media de la noche estaba durmiendo a la una de la mañana por ahí me levanto y me siento en la terraza y escucho del lado del agua como un trueno y miro para arriba y estaba el cielo celeste o sea perdón estaba la noche estrellada estaba todo estrellado y al rato boom de vuelta digo qué habrá sido esto qué raro y empezaron a pasar por la calle Collins patrullero bombero y el edificio donde yo vivo es como alargado así desde la calle Collins hasta la playa y yo dije no se estará prendiendo fuego en el frente del edificio y yo acá en la terraza mirando cómo pasaban los patrulleros bueno imaginate cómo bajé cuando llego a la calle Collins todo el mundo iba corriendo por la calle Collins hacia el lado de la derecha mía y yo no me pregunté por qué arranqué a correr también le pregunté a uno de los porteros que estaba en el edificio qué pasó no sabemos no sabemos me decían fue fuerte fue fuerte y todo el mundo gritaba y yo estaba ahí como a seis cuadras siete cuadras más o menos cuando llegué yo veía un edificio había nube de polvo por todos lados y en el edificio veía linternita de los celulares y lo primero que pensé fue qué tipo tarado que soy están filmando una película y yo me vine hasta acá corriendo como que pero así textual mirá mi cabeza en los momentos que pasó se abría confusión y me quedo paradito así mirando a la gente y de repente viene un policía viste estos gringos rubios grandotes así y me pega acá en el pecho así con la mano así me dice go 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 y yo arranqué a correr por la veredad enfrente del edificio hacia la esquina y cuando miro hacia mi derecha rumbo a la playa era la montaña de escombros y los bomberos en ese momento estaban rescatando un muchachito que quedó la mitad del cuerpo para afuera y lo estaban rescatando entre los escombros que se salvó ese muchacho y no no en ese momento ahí pensé que había sido un atentado dije pa puse una bomba dije puse una bomba y ahí me asusté y me fui toda la vuelta por el otro lado y me quedé como una calle y media y bueno ahí me quedé como hasta las 6 de la mañana porque viste uno queda ahí que te da esa tengo que hacer algo ¿me entendés? tengo que hacer algo me fui a mi casa me cambié desayuné y a las 8 y media de la mañana vine y había una señora con una libreta ahí y dice voluntario 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 y le digo ¿qué hay que hacer de voluntario? y me dice no son para las excavaciones porque ahí no se puede entrar pero necesitamos gente para descargar los camiones cuando vienen con agua cuando traen los alimentos y le digo bueno yo me anoto y estuve 15 días de voluntario ahí y uno de los días que yo estaba ahí en la vuelta me vio Alejandro Figueredo que vive allá y él me dice vení sí me dice venite venite no dale le digo no quiero ser prensa venite dale necesito bueno que eso también generó que unas personas me pusieran este de una desgracia quiere hacer prensa en Miami claro o sea hello fue el único medio que me agarró en el momento yo no me fui a parar delante de las cámaras o sea es más después me agarró un medio de allá estaba bueno saber en uruguayo como se estaba viviendo que lo estaba viviendo en primera persona claro y después ahí al aire incluso yo le porque había uruguayos también y qué pasa como te digo que tengo mucha gente conocida muchos países me empezaron a llamar el teléfono de Paraguay de Chile de Argentina diciéndome Charlie nosotros tenemos familiares ahí le pasaban el teléfono a la gente y la gente me llamaba y yo decía mire yo no puedo hacer nada o sea yo no estoy dentro de la zona donde se derrumbó el edificio yo les puedo ir avisando los que van encontrando pero aparte no era en el momento porque tenían que hacerle el ADN porque realmente los sacaban destruidos a las personas y después dos o tres días después iban dando actualizando la lista bueno una muchacha que está en el exterior no me acuerdo si en Inglaterra o donde me llamó por teléfono y me dice mi mamá está ahí adentro soy uruguaya y yo imagínate lo que fue para mí y lo único que hice también fue poner mi apartamento donde yo vivo a disposición de los familiares que viajaran para allá para que no tuvieran que pagar hotel o sea yo le dije quédense en mi casa o sea yo eso lo único que o sea no tenía otra cosa para hacer y fue caótico realmente lo que se vivió y más caótico fue vivir en un edificio en la misma zona porque estabas de noche y escuchabas un ruidito y mirabas y entrabas al garage donde guardaban los autos y mirás a ver si no hay una rajadura si no hay filtraciones de agua porque por más que nos quieras te impacta psicológicamente yo creo que a mí me fue más leve porque estuve esos 15 días ahí y como que mi cabeza estaba pensando más en en ayudar en ayudar que que en sí en estar encerrado en el apartamento mira no te vas a ir con las manos vacías de este programa mira Charlie Sosa fíjate si a ver si te gusta abrilo a ver si te gusta a ver es la taza del programa la taza de Hacemos Lo Que Podemos te la vas a llevar te la vas a llevar para allá para Miami esta es tu cámara acá acá tengo la genia ya me hizo unos primeros planos ahí Martina una fenómena prometo que me la voy a llevar conmigo para Estados Unidos y para las giras así que bien muchísimas gracias vos sabés que me llegó algún saludito para Charlie un saludo grande a un grande de Aires Puros y que supo jugar en la luz sí totalmente y salir campeón en la cuarta y estar en el primero en la luz también así que y que hay que recordar de Aires Puros si aparte mis papás viven ahí Elba y Gregorio Zanabria en la esquina de lo de Feldman exacto sí tengo una anécdota con eso rapidita se prendió fuego la casa y yo me metí por la ventana y empecé a sacar los televisores ¿de Feldman? sí y yo no sabía vamos a recordarle a la gente la casa es donde estaba el arsenal más de 3.000 armas más de 3.000 armas y había dinamita claro que termina en Sangrila muerto atrincherado ese caso muy los vecinos del barrio y mi mamá en su ataque de nervios saben que no estoy mintiendo me metí por una rompí una ventana me metí a la ventana cuando estaba había un incendio y empecé y saqué televisores y saqué unas licuadoras y saqué cosas la casa de Feldman y Javier Larramendi que es un amigo mío que es uno de los encargados de la parte de armas y municiones del ejército este hace una semana tuvimos una comida que me hicieron de bienvenida los amigos míos del barrio y me dijo bueno ahora te lo voy a contar porque pasó el tiempo me dijo donde vos estabas la pared lindera era donde estaba la dinamita o sea no volé en 158.000 pedazos porque Dios grande pero yo siempre con esas locuras de hacer cosas le fuiste a sacar de pierna de vecino de vecino no sé por qué salté un muro salté un muro que había en el frente me metí por otro murito que había y había una ventana así y yo rompí el vidrio me metí por ahí a tratar de sacarle al vecino las cosas de valor y yo sin saber que hay adentro de un arsenal de armas y de dinamita que aparte había dinamita que me contaron después que estaba vencida no sé hace cuánto tiempo y que cualquier movimiento así hasta mañana nosotros tuvimos la calle cerrada la calle Elba claro Elba Elba es paralela propio exacto mi casa está acá la casa de Feldman está cuatro casas para allá a la derecha en frente la verdad en frente y tuvimos cerrado ahí como tres días fue cuando el tipo dispara y te agarra a venir y tal y termina en sangre y la ya trincherado con empleada así que tengo esa anécdota qué lindo esa pará te hiciste una tele ¿eh? una tele ¿qué hiciste con la tele? lo tiré para afuera me podía haber quedado está bien me podía haber quedado con la tele me podía haber quedado con todo tuve que devolverlo escúchame te hago la última ¿qué quedó el entredicho con Lito Díaz por los derechos de no en realidad en Lito tuvimos una discrepancia porque bueno él cantaba alguna de las canciones que yo interpreto en realidad siempre creo que se malinterpretó eso después lo aclaré con Lito ¿lo pudiste hablar con él? sí o sea en realidad lo aclaramos por las redes sociales nunca nos hemos cruzado pero algún día lo vamos a hablar el tema es que supuestamente él me lo explicó después el DJ le tiró mis canciones y él cantaba por eso yo le decía que no yo no podía negarle que cantara mayonesa ni agachadita que lo que no me gustaba era que estaba mi voz o sea que estaba cantando arriba de mi voz sí sí pero después él lo dejó en claro eso fue de momento son calentura del momento ya pasó ya pasó ¿sabes lo que me tenés que decir? me tenés que mentir me tenés que decir soy Charlie Sosa y escucho hacemos lo que podemos soy Charlie Sosa y escucho hacemos lo que podemos fuerte aplauso para Charlie Sosa nos vamos ahora nos vamos a la pausa Charlie Sosa oficial Charlie Sosa oficial ahí va Charlie Sosa oficial en todas las redes para que me sigan en qué parte del mundo estoy YouTube también todo Charlie Sosa canal oficial ahí todo escuchá recién me manda el mismo mensaje me dice todo el mundo pensaba que era el ex juez de fútbol Saúl Feldman no no claro y que la gente lo llamaba para romper las pelas es verdad sí sí claro se llamaba igual que el juez de fútbol es que todos creíamos que era él claro muy fuerte tremendo pausa se viene el sabueso del espectáculo porque estalló el escándalo también y hasta las 6 ¿qué hace? le salvó los pueblos el ex juez que terminó trincherado esa grila eso le salvaba las armas las armas carísimas un saludo a los clubes de fans que están las chicas escuchando las diosas y leonas de Charlie Sosa porque si no me matan las armas las armas Gracias por ver el video.